Maximiliano Guerra y el ballet del Mercosur, también el elenco estable del Teatro Colón y del San Martín, bailan, porque esta tarde se va a presentar en el Congreso la Ley Nacional de Danza. La comunidad de la danza en todas sus manifestaciones se movilizó hacia el Congreso y brindó una conferencia de prensa donde solicitaron a los legisladores una Ley Nacional de Danza. Es importante porque la danza, que es una manifestación de nuestra cultura, en nuestro país no está regulada, no está protegida por ninguna legislación. Es una actividad absolutamente precarizada que cuenta con algunas compañías oficiales, las cuales son, digamos, nuestro orgullo, pero hay una innumerable cantidad de artistas de la danza que estudian, que se preparan y no tienen un aval, un apoyo del Estado. Nos parece fundamental que el Estado asuma este compromiso de reconocer a los artistas de la danza como trabajadores. Es una deuda que tiene el país. La danza es la única expresión comprensible a todos los idiomas y realmente es un esfuerzo del que la hace porque es un perecedero, es un artículo perecedero y realmente necesita una protección. Hay un consenso de todos los legisladores, lo va a ver, de que esta ley se haga realidad. Primero, para proteger a los trabajadores de la danza y segundo, porque tiene que ser así. Creo que hay un pensamiento de coincidencia que es muy bueno. La iniciativa plantea la creación de un instituto de la danza, o sea, que el Estado Nacional asigna recursos económicos, financieros, iniciativas de capacitación, de fomento a la actividad. Así que creo que es una iniciativa muy, pero muy valiosa y la vamos a apoyar con entusiasmo y con determinación.